El mal momento de Lourdes Sánchez El mal momento de Lourdes Sánchez, estoy muy angustiada, mi mamá tiene cáncer. Lourdes Sánchez Lourdes Sánchez es una de las figuras del bailando con más reconocimiento, su talento a la hora de bailar y su facilidad para quedar atrapada en medio de jugosas polémicas la ponen constantemente en la agenda de los medios de la farándula. Lourdes no solo es una de las participantes del bailando, sino que también es parte del jurado del bar SM. Lourdes Sánchez Además, trabaja como panelista para Los Ángeles de la Mañana y como animadora infantil, los fines de semana, en su propio programa televisivo llamada El universo de Lourdes. Lourdes Sánchez Muchas cosas en su vida profesional marchan muy bien. Lourdes Sánchez No obstante, la bailarina está atravesando un difícil periodo personal. Lourdes Sánchez Así lo reveló en una larga entrevista para la revista Pronto. Lourdes Sánchez Estoy muy angustiada. Mi mamá tiene cáncer y se está quedando ciega, explicó Sánchez. Lourdes Sánchez Su madre, Alicia, tiene 64 años y tuvo que extirparse una mama porque le reapareció un cáncer. Lourdes Sánchez También, lamentablemente, la mujer es diabética y eso le genera problemas para caminar y ver. Lourdes Sánchez Como vive en corrientes, le mando videitos de Valentín porque es su único nieto y le da mucha fuerza, contó la mujer del Chato Prada. Días atrás, la mediática estuvo de paseo por su ciudad natal, visitó a su madre y disfrutó de las bellas playas del Paraná. Mira las imágenes. Mira las imágenes.